Concentrados y más que preparados están ya los jugadores del Real Madrid de cara al próximo choque de liga. El conjunto blanco se enfrentará al FC Barcelona el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu y ya ultiman los detalles para ese clásico. La primera plantilla se ha entrenado este viernes en la ciudad Real Madrid y a las órdenes de Carlo Ancelotti se ejercitaban los 20 jugadores disponibles. A esta sesión han acudido también tres futbolistas del Castilla, Lucas Llorente y William José. Junto a ellos han estado también Cristiano Ronaldo y Ángel Di María que el jueves se ejercitaron en el interior de las instalaciones. Las únicas ausencias sobre el césped han sido Kedira y Arbeloa que continúan con sus procesos de recuperación y José Rodríguez que ya ha sido intervenido de su lesión. El último entrenamiento antes del clásico será el sábado a las 11 de la mañana con 15 minutos abierto para la prensa y con la posterior rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Real Madrid Televisión.